La Jabonería Los patriotas festejando el 25 de mayo El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando Y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando Que cantaban tum, 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 para acá tum, 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 tum Tum, 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 para acá tum, 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 tum Cándome del 25 con la emoción en las calles Juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle Te cantaban tum, 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 para acá tum, 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 tum Y la gente, sin darse cuenta quizás Sentía los buenos aires de libertad Y sin armas salió desde el corazón La fuerza que engendró la revolución Ahí vienen todos los chicos Canto, reando por las calles Despertando las baldosas Canto sonrisas y parches Y que cantan Tum, 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 para acá Tum, 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 tum Tum, 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 para acá Tum, 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 tum El cambio se está gestando Todo el pueblo es el que avanza Va creciendo desde adentro La alegría y la esperanza Y que cantan Tum, 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 para acá Tum, 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 tum Tum, 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 para acá Tum, 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 tum Canto me del veinticinco Con la emoción en las frases Juntemos todas las voces La fuerza que engendró la revolución Tum, 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 para acá Tum, 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 tum El cambio se está gestando Todo el pueblo es el que avanza Va creciendo desde adentro La alegría y la esperanza Y que cantan Tum, 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 para acá Tum, 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 tum Tum, 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 para acá Tum, 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 tum Tum, 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 para acá Tum, 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 tum Tum, 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 tum Sé de un mundo del color de las pasiones Donde dulce es el dolor Porque nada es imposible Si en el rojo de tu sangre Hay amor Seré un mundo del color de la esperanza Donde el cielo besa el mar Porque nada es imposible En el verde de tus alas A volar Quiero saber que hay un voz Que yo grito un corazón Que juntos vamos a soñar Si a soñar Es el momento de creer No hay imposible dejarlo Si la confianza vive en vos Para todos brilla un sol Que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Juntos vamos a pelear Por las cosas que queremos de verdad Juntos vamos a pelear Por las cosas que queremos de verdad Para todos brilla un sol Que ilumina las ganas de vivir Estas ganas de vivir Juntos vamos a pelear Por las cosas que queremos de verdad Esos vamos a pelear ¡Gracias!